Hola muchachos, soy el indis aminete, no olvido de las afas Vale, continuamos donde dejamos el episodio anterior Hay que buscar una manera de destruir Ahí vale Hostia, ahí va gente Chasqueadores, infectados podría ser Ah, como se entero, están aquí adentro Tengo que pasar para acá Y ayer estaba aquí tú Ahí directamente estaba acá, tengo Eso salió bien, no tuve que iba a funcionar, pero salió muy bien A ver, ah vale vale Me llevo este A ver, eh, alguien me ayuda por favor Digo, estaría chido, como yo digo, ¿no? Eh, Eli, ¿ves? ¿Dónde están? Ay Subo, subo Nube, sube, hasta la nube Suban Vale, no me han ido, así que es seguro ¿Aquí para dónde, mija? Mira, aquí hay cosas, pero ¿Qué es? Manfleto de seguridad, si estoy sintiendo Ok, es acerca del hongo La infección que está pasando Así se llama, cordyceps Yo, por aquí Si, nos fue también la última vez Lo siento Solo decía Es que hace mucho reír esta cosa Hace mucho reír Son malos, ¿no? Ah, no, son Hostia, que bien Tienes algo en el zapato Je Qué asco Y ahí sí, es que hace mucho reír ¿Cómo salimos de este lugar? Averiguémoslo Ah, vale, vale, vale La mesa de trabajo ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree ¿Pero cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías Para encontrar a un infectado en la zona Sí Me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? Tú sabes Exploraba la ciudad En el centro comercial me encontré con infectados Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos En fin Uno de esos Los que llaman corredores Me mordió Y Eso fue todo Entiendo ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Acudí a ella por ayuda luego Conociéndola me sorprende que no te haya disparado Casi lo hizo Espero que esté bien Te lo dije Va a estar bien Vale Ya sabemos cómo se infectó Estoy buscando cosas Por si Habrá Eh Nos abrimos acá No Por favor Vale No veo enemigos Pero pueden abrir Lo siento Esa fui yo Lo siento Vamos Quédense cerca mío Aquí 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 hay Y aquí creo que va a haber ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo Algunas cosas tienen cientos de años ¿Dónde está Eli? Vaya Ay mierda Ah bueno está cerrado Eli ¿Qué haces allá abajo? Aún no detecto ninguno Bien cuidado con la cabeza Rápido vayan 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 Mierda Hijo de John John Estoy vivo Hallaré la forma de llegar hasta allí ¡Mira están aquí! ¡Ustedes! ¡Corran! ¡Corran! Ahí ¿Por acá no? ¿Ves? Ahí hay uno Ok Perdón 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 Lazoto Perdón Ú Yo le quiero view La chica No, 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 vete, 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 vete a ver Vora, vora Oh, si, si, madre Eso estuvo muy cerca Si Bueno, excelente Subo, subo, subo Subo, suele, yo subo Vamos para allá, allá está amaneciendo, eh Se le puso como se cae ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá no? Ah, mira, mira, mira ¿Si no están aquí? ¿Dónde están? Ahí están, bien ¿Dónde? Ah, para acá, ¿por acá? ¿Si no? Aquí Bien Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco Je Bueno, eso es todo lo que esperabas Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos por aquí ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos No te distraigas Sí, señora A ver, algo que Ah, pero el chativo Está justo en esta esquina, vamos Vamos adelante, niña Algo que, no sé, seguro Pero, pues, creo que es Más Que es cierto Es que no, no sé ni a la mitad del juego Yo creo que ni a la cuarta parte del juego todavía Entonces me puedes ayudar, ¿no? Igual todavía Podrías ayudar, pero no lo hacen Allí vamos En la recta final te es ¿Te imaginas que hasta aquí se cae lobo? ¿Se tiene un laberinto? Si usted está allá afuera No sé nada Mira, parece que es menos profundo del lado derecho Sígueme Me alegro que Marlene nos contratara, chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero Solo trato de decir gracias Seguro Veamos Ok ¿Qué haces de eso? Oh, Dios Tal vez Tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo Mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabotes! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? ¿Qué? Tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada ¿Cómo? Déjame ver No quise que esto ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Fue en el museo, ¿no? ¡Ups! ¿Verdad? No me acordaba de esto ¿Chalin? ¿Esto se dijo en una serie? ¿Esto fue hace tres semanas? Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica A lo de Tommy Solía correr con su grupo ¿Sabrá dónde ir? No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte Un tan de endeuda conmigo Así que llévala con Tommy ¡Oh, mierda! ¿Quién viene el gobierno? ¡Muy por su vida! Oh, están aquí Maldición Puedo ganar tiempo Pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí ¡De ninguna manera! No me convertiré En una de esas cosas Vamos No lo hagas difícil para mí Puedo pelear ¡No, solo vete! Vete, maldición Eli Lo siento No quise que esto sucediera En marcha ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas! ¡Y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! ¡Detente! ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes Debemos movernos Subiremos las escaleras Quizá podamos salir desde... ¡Disparos tú! ¡Solo sigue avanzando! Sí, solo sigue avanzando aire Todo saldrá bien No, te lo sé por... ¿Dónde está ella? ¡No! ¡La mataron! ¡Tú conmigo! ¡Sí, señor! ¡Vamos por acá! ¿Dónde estarán aquí? Nueva arma Nueva arma ¡Selente! ¡Selente! ¡Tenemos un arma! ¡Tiene un arma! ¡Abandala! ¡Nos tenemos dónde pasar! ¿Qué dieron estás? ¡Ah! ¡Oh diablo! ¡Oh diablo! ¡Tiene un arma! ¡Quiero! ¡Hostia! ¡Lo veo! ¡Abandala! ¡No te separes! ¡Vamos! ¡Lo tenemos rodeado! ¡No lo hagan más difícil! ¿Corazán? ¿Quinta lo veo? ¡Bien! 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 ¿No te vayas a matar? ¿No te vayas a matar? ¿Qué hacemos? ¡Joe! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Bien. Pasaremos por ese pasillo. ¡Hostia! ¡Madre! Mantente abajo. No sé cuántos más hay. ¡Para! ¡Atención! ¡Ey! 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 ¡Hostia! ¡Diablos! ¡Aquí vamos! ¡Tu casa! ¡Esqueroso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Éntale! ¡Éntale! ¡Oye amigo! ¡No hagas nada estúpido! ¡Vimos! ¿Te lo buscaste? ¿Aquí venimos? ¿No? ¿Por qué no venís? ¡Hostia! ¿Tú crees? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un soldado por allí Mantengan la posición y esperen reforzos Entendido Seguire en pos... ¡No diablos! ¿Puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando ¿Los viste? ¡No! ¡El lugar está vacío! ¡No vi nada! ¡Pero sólo son ellos! ¡Nunca en el área! ¡Encontrémoslos y larguémonos de aquí antes de que vengan chasqueadores! Este ambiente muerto ¡Mordito! Hay que estar pendientes, ¿eh? Nadie todavía Algo se nos va a ocurrir ¿Pero dónde estás? ¿Estás acá? Ahí tú sí Vale, por acá Vale, ahí vienes ¡Estoy bien! Excelente Cuidado ahí, ¿eh? Bueno, no te va a pasar nada Excelente Excelente Lo puedo usar No, mira, por acá, por acá Esto, esto Vale, vale, vale Lee, sube, por favor Sube ¿En serio? ¡Vení! Bien, bien Aquí brincas Con cuidado Te tengo Te podías haber caído Para acá ¿Y yo cómo subo? Ah, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Grande, grande Grande Grande, Eli Grande Bien, larguémonos de aquí Sí, pero por aquí no es que no Bueno, sí Hey, mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie Acerca de tu... Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos La aventura comienza así Allí vamos Sí, será más rápido ir por aquí ¿Curo? Nada, es que... Nunca vi nada como esto Nada más ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial ¿Por qué no me llevas con Malin? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Bueno, eso sí Niña, no quiero ofenderte Pero las posibilidades De supervivencia de tus amigos No eran muy altas Es mucho más fuerte De lo que crees No importa Porque dudo de que Alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad entero Sí Créeme Quisiera que hubiera Alguna otra opción Vale, llegamos Está rápido No creo que sea aquí, ¿no? Vamos a entrar Por favor Por la cámara No Hay una trampa Busquemos otro camino Las tablas Pero hasta por los huecos Qué huecos ¿Venemos de acá? Listo Subimos de aquí, ¿no? Eli ¿Listo de acá? Ahí está Ahí está Ponemos acá Aquí vamos Está jugando Pasemos Pasemos Tranquilitos Ahí nos correte Están Está quemando ¿Dónde se suelen encontrar? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Posiblemente Venga, vayamos a echar un vistazo Bien, vamos No, mierda Sí Sí, me lo imaginé Sí, ¿sério? Excelente ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? De acuerdo, ven Dame tu pie Ahora escucha Solo ábrela ¿Sí? Nada más Seguro Con calma Con calma Bien Vale, excelente Bien hecho Gracias Sí, cogerí Pero, ¿por acá no? Qué bueno Dios Wow Nelly ¿Qué demonios fue eso? Eso Sería una de las trampas de vida ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad Él sabe cómo encontrar cosas Bueno, queremos no explotar mientras lo buscamos Solo mira dónde pisas, estará bien Hay algo que Alguien me dice que sí vamos a explotar, ¿eh? Muchas veces Ven aquí Podemos usar esto para pasar ¿Qué no? ¿Qué verdad? ¿Teli? ¿Tú? No, pues yo Mira aquí, aquí, mira Una tabla El arco, el arco Pero creí que me iba a llevar la tabla Está despejado, vamos De acuerdo Ah, vale Sí, sí, me tengo que llevar la tabla Dale, más cerquita, más cerquita, más cerquita Por acá, por acá Echale, échale, échale, échale Justo Sí llega, ¿no? Ah, sí llega ¿Solo es uno? Sí No le di No es uno No es uno Ahora escucha Bill no es exactamente la persona más estable del mundo Entonces cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? Comprendo Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan mucho los extraños Muy bien Sí Bill es un buen tipo Necesita tiempo para acostumbrarse a los demás Eso es todo ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien De acuerdo Pero ven Eli ¿Escuchaste? Sí 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 Mierda, mira esto Eh, llega alguien acá Se fue corriendo Se fue corriendo ¿Se fue corriendo tú? Mierda, ¿vas a entrar? Quiero ver qué encontramos Encontraremos mi cuerpo Cuando muera de un ataque al corazón No te preocupes Yo me encargo Lo que sea que está Estaba acá adentro Unos momentos después ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Me canto! ¡Cielos! Esa cosa me dio un susto terrible Igual a mí Mientras estemos aquí Revisemos el lugar ¿Ahora es esto? ¿Qué es esto? Atrás, retrocede Muy bien Esas cosas son fantásticas Esa es una forma de hacerlo Eli, vamos, solo ¡Ah! ¡Yo! ¡Mierda! 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 ¡Datengo! ¡Mierda! 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 Todo esto de incendio ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas Trampas de Bill ¿Qué cago? Allí Ese refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Que se ocupa que lo Desamarre ¿Qué es eso? ¡Corta la soga! ¡Y caeré! ¡En eso! No creo que sea así de sencillo ¿Cómo? ¡Ahí vienen! ¡Aguántala! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Yo! ¡Eli! ¡Sólo encárgate de la soga! ¡Eso es cool! ¡Cuando quieras, Eli! ¡Sí, cuando quiero! ¡Eli! 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 ¡Caya! ¡Por poquísimo arriba! ¡Por poquísimo arriba! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Bien, bien, bien! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Los muertos! ¡Apúrate! ¡Rápido! ¡Se están acercando! ¡Quítatele de encima, hijo de perra! ¡Me tomo un... ¡Eli! ¡Eli no puede morir, ¿no? ¡Eli! ¡Se están acercando! ¡Eli! 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 ¡Me le doy, tú! ¡Ay, Dios mío! ¡No carga, carga! ¡Vale! ¡Ustia! ¡Eli! 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 ¡Uah! ¡Levanta el trasero y ponte a ver! ¡Ja! ¡Eli! ¡Corremos! ¿Para dónde? ¡No le di! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? ¡Bien! ¡Nos abriremos camino! ¡Vamos aquí! ¡Corre! ¡Pasad! 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 ¡Los! ¡Pasad! 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 ¡No se detengan! ¡Este lugar no es seguro! ¡Bil! ¡Están entrando por la puerta! ¡Bil! ¡Eli! ¡Maldita! 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 Eli, vamos Eli, Eli, pasa, pasa Vamos Vamos, vamos Si, demasiado Eh, Eli Eh, ¿qué? Yo, Bill, ¿qué haces? ¡Vil! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¿Qué está bien? No me jomques. Solo... Tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? ¿Algún brote? No, maldición. Estoy limpio. Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Ah! ¡Basta, hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? No importa quién soy. Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Jole necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura No, púdrete. ¿Me explotaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Eli, cálmate Los favores que crees que te debo no son tan importantes De hecho, lo son, Bill No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas, hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas, están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto, no te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo ¡Ya está! Bien Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen Bien, gracias Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien Vale, pero vamos a agarrar todo Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante mal, sí No te quise aprender Hey, Bobby Fischer No toques nada de ese tablero ¿Bobby qué? Solo olvídalo Vale, vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos por ver el video Suscribete a mi canal Si aún no lo han hecho Por favor de esta gran Cómica Que te les da que ser Ese es todo amigos y nos vemos en el próximo video De The Last of Us Parte 1 Chau chau ¡Suscríbete al canal! Chau